José Antonio Barraza, de 75 años, quien conducía un vehículo la tarde de este lunes en la vía del corregimiento Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar, falleció en un accidente de tránsito al ser impactado por un automóvil. En este siniestro, el sacerdote de la iglesia San Juan Bosco, en el municipio de Bosconia, Cesar, Jorge Andrés Vázquez, resultaron heridos siendo trasladados a un centro médico. Pues mi padre era un señor que, no sé, era inquieto, no le gustaba trabajar y tenía un carro y salía por ahí a hacer sus carreritas, tenía a sus clientes y lo llamaban, y yendo para la vía de Boscoña, para una finca, iba en su carro izquierdo y de pronto apareció una camioneta que lo impactó de la parte de atrás y lo colisionó, y lo colisionó la muerte y el carro lo dejó destrozado. No sé, el hombre se venía en exceso de velocidad o venía dormido. La tarde de este lunes, en la vía que de Valledupar conduce al municipio de Boscoña, a la altura de la entrada a la vereda El Cielo, corregimiento de Valencia de Jesús, se registró un aparatoso accidente de tránsito que dejó como saldo una persona muerta y dos heridas. De acuerdo al reporte de las autoridades, un vehículo tipo camioneta tuvo un volcamiento lateral e impactó contra un vehículo pequeño, cuyo conductor perdió la vida de manera inmediata y el cual fue identificado como José Antonio Barraza, de 75 años. En el siniestro vial resultaron heridos Jorge Andrés Vázquez, párroco de la iglesia San Juan Bosco de Boscoña, quien conducía la camioneta y una persona de sexo femenino que acompañaba a la persona que falleció. Los lesionados fueron trasladados a la clínica Erasmo de Valledupar. El párroco sufrió una herida abierta en la frente y está en condiciones estables. Presuntamente, para el momento del hecho se trasladaba solo y se dirigía a Boscoña luego de cumplir unos compromisos en la capital del Cesar. No mantener la distancia de seguridad por parte de la camioneta involucrada pudo ser la causa de este accidente de tránsito, según determinaron las autoridades de tránsito y transporte del departamento del Cesar. Él no era oriéndolo de Valledupar, pero ya tenía muchos años y vivía aquí y vivía con su hija en el oasis, en el barrio del oasis. ¿Y de dónde era su papá? Tenía mucho tiempo de ser conductor, toda la vida ha sido conductor, tenía mucha experiencia. ¿Y de dónde era su papá? Mi papá era de Arreta y Magdalena. ¿Cuántos hijos dejó su papá? Bueno, cinco hijos mayores de edad todito ya, tres hembras, dos varones. ¿Qué tiene usted que decirle de pronto a las autoridades que el hecho se ha investigado? ¿Qué se sabe de la otra persona que impactó el vehículo? Bueno, la información que tengo es que el señor está estable, está bien. Hubo otra herida, no sé, otra señora que iba con, la que llevaba a mi papá, no sé en qué estado está la señora, no me he podido comunicar con ella porque ando haciendo las vueltas acá del cepelio de la cuestión de la funeraria. Más oportunidades, lo que el pueblo necesita, más oportunidades, para esta tierra bonita. Al consejo marca Darwin Mansbach, Centro Democrático número 4.